muy buenas me gustaría hacer la canción esta de jarabe de palo esa de grita y luego explicaré a ver qué tal una vez que la haya hecho explicaré cómo la he hecho como la he tocado que acordes entran y tal y con el ritmo y a ver qué os parece hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído una mano me ha abarido hace días que me fijo no sé qué guardo al saliento a juzgar por lo que veo nada bueno nada bueno de qué tienes miedo a reír y a llorar luego a romper el hielo que recubre tu silencio suéltate ya cuéntame que aquí estamos para eso a lo bueno y para lo malo llora ahora y grie luego si salgo corriendo tú me agarras por el cuello y si no te escucho grita no entiendo la mano tú agarras todo el brazo y si quieres más pues grita no te escucho en el lugar no te escucho en el lugar hace tiempo alguien me dijo cual es el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te lleva el mundo al suelo, y si quieres yo te explico de qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño, si salgo corriendo, tú me agarras por el cuero, y si no te escucho, grita, metiendo la mano, tú agarras todo el plato, que si quieres más tú eres, grita, 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 grita. Me salgo corriendo, tú me agarras por el pueblo Y si no te escucho, grita Me atiendo la mano, tú me agarras todo el plato Y si quieres más, puedes ir Grita 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 y en el mi menor también lo adorno con la misma nota con el re este, pisando en el tercer tercera segunda cuerda y en la menor lo que hago es jugar un poquito está bien esta canción, se presta mucho a jugar con esos pequeños adornos y es una manera de ir introduciéndolo e irlo acostumbrando fijaros que bueno, el ritmo al principio desde lo más simple es un, dos, un, dos, un, dos, un fijaros que hacemos dos notas por cada tiempo un, dos, un, dos pero el primer tiempo va acentuado hacemos y las primeras estrofas se cantan con este mismo ritmo como eso de hace días que te observo y he contado con los dedos cuantas veces te ha reído una mano me ha abarido hace días que me fijo aquí hay una pequeña pausa y es donde entra después que es la parte instrumental esta que hablamos ahora ¿no? perdón bueno, entre esa parte y luego lo que sí que hacemos es doblamos el tiempo el tiempo lo mantenemos al mismo a los mismos pulsos de reloj pero el ritmo lo doblamos y hacemos ¿eh? perdón ese es el ritmo que luego una vez lo doblamos y parece que aceleramos el tema es el que voy a ir llevando ¿vale? ¿vale? quedamos con el pam, 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 pam pam, 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 pam bueno, ese es el ritmo que haríamos y no tiene no tiene nada más luego cuando llega al estribillo y dice si salgo corriendo Hacemos este acorde Séptima, es un do séptima Pero que resulta bastante Los séptimas son bastante distrientes Salgo corriendo ¿Vale? Tú me agarras por el cuero Y si no te escucho Grita Aquí nos vamos al ámbito Fijaros He hecho un do séptima En el tribillo Salgo corriendo Tú me agarras por el cuello Y si no te escucho Grita Es un la menor Y luego pasamos otra vez al do séptima Te entiendo la mano Tú agarras todo el brazo Y si quieres más, pues Grita 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 Fijaros aquí Grita Aquí en el re Y luego vuelvo al principio Y ya está Esa es la canción Bueno, espero que la aprovechéis Os guste Y iremos haciendo de todo Badalé ¡Gracias por ver el video!